Hola, soy Manuel Pombo y os envío este vídeo para invitaros al primer simposio de entrenamiento de la fuerza en poblaciones especiales. A mí me han encargado de hablaros sobre la importancia de la fuerza en la prevención de lesiones. Como todos sabéis, todo proceso de entrenamiento intenta mejorar el rendimiento de las personas en el ámbito que sea. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos un proceso de entrenamiento también nos acercamos a la posibilidad de que el sujeto que trabaja con nosotros pues tenga algún tipo de lesión. La fuerza es una capacidad muy importante y vamos a intentar reflexionar cuáles serían los mejores caminos, las mejores decisiones para tener un buen proceso de entrenamiento y una muy baja tasa de incidencia lesional. Un saludo, os animo a todos a venir a Vigo el 1 de julio.